El Consejo de Organismos Empresariales exige a las autoridades federales y locales condiciones que garanticen la seguridad para la inversión y los negocios y demandan investigar a fondo los hechos de violencia que afectan a la sociedad y empresas de todo tipo de negocios, así lo comenta Sergio Curro Martínez, presidente del COE. Se refuercen todas estas medidas de seguridad, que se tomen en cuenta todas estas acciones y que vayan dándole confianza a toda la ciudadanía, porque la percepción en este momento es otra muy diferente a la que nos dicen las autoridades. Esa es la exigencia por nosotros como parte del sector empresarial y desde luego que eso mismo está repercutiendo entre todos nuestros trabajadores, entre todos nuestros agremiados. Es muy importante que esto se vaya reforzando.